hoy te voy a platicar sobre la telenovela el ángel de aurora acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela en esta telenovela vamos a estar notando como yesabel está traumada no puede creer las versiones de que el sobrino de ella aún sigue con vida ella estaba muy esperanzada en que su hermana estuviera destrozada totalmente y en que su hermana no tuviera la voluntad de pararse ni siquiera luego de que las noticias de su hijo fueran falsas ella estaba esperando que estas fueran falsas noticias y que aurora nunca fuera feliz en su vida pero se han equivocado en la telenovela pascual y su esposa victoria han recordado muchas cosas que han pasado juntos por ejemplo él le hace el recordatorio de un lugar donde ellos vivían y lo cual ángel o sea gabriel no estaba enterado que sus padres vivían en cierto pueblo en la telenovela ángel está muy cansado no puede con tanto peso que lleva encima y por supuesto todo lo que tiene que ver con su madre lo trae bastante triste y bajoneado en la telenovela vamos a estar notando también otros de los detalles que son súper importantes y es que hemos estado notando el cambio drástico que hay en elena elena no quiere tener una relación con demian simplemente es una relación de negocios pero así como van las cosas las cosas no marchan nada bien en la telenovela también vamos a estar contando con algunas cosas por ejemplo vamos a ver cómo demian le dice antonio delante de todos que por favor le dé la mano de elena y que elena sea su esposa su comprometida esta telenovela está súper buena así que te hago la invitación a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ni un solo detalle de todo lo que acontece en esta historia y